Cuando quieras tener un baño muy sabroso, usa jabón slander. Nuestro siguiente modelo, aquí las mujeres van a morir, acuérdate de mí, se me cayó la pastilla del jabón, está bien que seas mi cuñado, pero no te pases mamá, oye pero como se ha vendido su alito, escúchame por favor señor director, necesito ese, a ver, felizmente que este chico no quiere cámara, que solo está luchando por su amor, la mejor recompensa es un buen baño, no, por eso me disfruto de la ganancia baronina, del jabón, mamá ramén, mamá ramén, mamá ramén, mamá ramén, me refresca, me relaja y me engride, ¿sabes qué? un jabón diseñado para los tigres. ¡Ay, Grace mío! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no quiero el jabón que él está usando. ¿Él pensará que lo ha hecho bien? ¿Él pensará que lo ha hecho bien? ¿Que está sexy? ¡Miau! ¡A ver, Antonio, tú no te quedas atrás, por favor! ¡Jabón es angulo! ¡Angulo! ¡Vamos, Antonio, tú mismo eres! ¿Cuál es el nombre de tu jabón? ¡Jabón es sexy! ¡Miau! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, pero escúchame, ¿quién lo dirigió al pobre chico? ¿Cómo se nos ocurre decirle que haga miau? Luego de que lo molestan, ¿no? Es un poco en burla lo que han hecho, creo, ¿ah? Un poco en chiste, ¿no? ¿Eso la creyó? ¿Él pensará que lo ha hecho bien? ¿Que eso en verdad es en serio? ¡Ya me estás cayendo bien, chato! ¡Ya me estás cayendo bien! ¡Ja, ja, ja! Sigue así y de verdad que a fin de año te van a dar un programa a las 5 de la mañana. Escúchame, felizmente otra cosa, felizmente que él no quería cámara, sino luchar por su amor. ¡Ajá! Acá lo que ha demostrado totalmente que él lo que quiere es luchar por Gracie y no volverse famoso. Se está ganando los frijoles para mandar ahí, güey. Escúchame, ya no está... Ya no está tuiteando, ¿no? Que todo esto... Pero creo que no era él. No era él. Nos amenaza, ¿no es cierto? Nos escribe horrible. ¡Más flaco! Que todo esto... Escúchame. ¡Dile, dile, dile! La que se meta con Garen Schwartz, no solamente se mete conmigo, sino con todo este equipo. Y conmigo. Ven, Sandra. Sandra. Y conmigo. Yango, tú juegas después, ¿ya? Así que ya sabes. Y quien se meta con este programucho, se mete con nosotros. ¡Sí! La gran sangre. La gran sangre. 5.